Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ayer tuvimos la skin oculta de la nueva temporada de Fortnite. La pudimos desbloquear y os prometí que si dabais muchísimo apoyo, hoy traíamos nuevo vídeo. Así que os doy la bienvenida al challenge de la skin del merodeador en Fortnite. Simplemente voy a pedir que todo el mundo deje su like y se suscriba si queréis que la skin de Spiderman de Miles Morales llegue a Fortnite. Está en vuestras manos. Así que amigos, os dejo con el challenge del merodeador que os aseguro que os va a encantar. ¡Vamos con el vídeo! ¡Wow! ¡Vamos! Bueno chavales, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer el challenge del merodeador. Ya tenemos todo disponible, tenemos su emote, tenemos su gesto. ¿Este desafío en qué consiste? En que básicamente, chavales, solo vamos a poder usar armas lilas. O sea, esto va a ser un poco loco porque mucho oro no tengo, entonces va a estar un poco difícil. La skin, ya sabéis que es la skin oculta de esta temporada, que por cierto, ponerme en los comentarios del 1 al 10, que nota le dais a la skin. A mí me mola. A ver si me sale el challenge a la primera, ya que solo podemos usar armas lilas. Esto va a estar más difícil de lo que pensábamos, ¿eh? Espérate, tengo una idea. Hay que matar a este. Mi plan es el siguiente. Vale, ¿la mejoramos a lila? Vale, tenemos mi primer arma lila, gente. Hostia, pero solo llevo dos balas, bro. Necesito otra arma lila. ¡Oh! ¡Qué suerte tengo, Dios mío! Vale, viene uno, ¿eh? Toma. Me lo llevo. Vale, me voy a echar este escudo de 50 por aquí y me voy a llevar a esas impulses que son lilas. ¡Uy! Muerto. Chicos, ¿qué arma lila me recomendáis? Que digas, Creative, tienes que llevar esta sí o sí. Mira, mira ese, mira ese. Vale, son dos aquí. Aquí habrá armas lilas seguro. Uno muerto. Vale, algo lila por aquí, señores. Algo lila, algo lila. ¿No hay nada lila? No hay nada lila, señores, tío. Bueno, el aim de Creative, chicos. Vale, menos mal. Me ha quedado bonito, ¿eh? El challenge. ¡Oh! ¡Un pajarraco lila! Vale, ¿qué me ha dado, chicos? Ay, no, es el fusil pocho. Él, su fusil lo necesitaba. Vale. Rápido. Vale, lo tengo aquí. ¡Oh! Muerto. Vale, esto. Se lo vamos a poner al coche. Mira, 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 mira. Toma. No, es que no, no, es que no se puede. ¡No! ¡El maldito challenge! Merodeador, ¿conseguiremos hacer tu challenge o no? ¿O me vas a costar la vida, merodeador? Comenzamos, chavales. A ver. Escopeta. Esta es buena, esta es buena. Esta... ¡Uy, no, no, no es buena! Hijo de perra, tío. Encima me cae encima, bro, con la skin del merodeador. Y se lleva mi escopeta lila mejorada. No me lo puedo creer. Señor y señora, dame algo bueno, por favor. Esto es una mierda. Agua azul. No, 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 no. Bueno, pues si lo tengo que mejorar, me la juego. Venga, va. Vale, lila. No pudo mejorar nada más. Soy bobo. Vale, menos mal. Le voy a poner ruedas al coche y nos vamos. Arma lila. Arma lila. Ahí hay algo. Lila. Ahí hay algo lila, ¿eh, señores? Nada, C4. Viva mi suerte, bro. A ver si pesco algo lila. Hostia, una pistola. Pistola lila. No sabía ni que estaban en esta temporada, bro. Pez lila. Vale, me parece bonito, la verdad. Lo que va es que no tengo un AUG, que es principalmente lo que necesito. Necesitamos un AUG lila, señores. Porque esta pistola, para bajar 250 de vida, no va a bajar, ¿eh? Te lo digo yo. Aquí en pisos puede ser que haya algo. No. Va con barriles, chicos. Me tengo que pirar 100%. Va con escopeta de barril. Estás tú que salgo vivo yo de ahí, bro. Estás tú que yo salía vivo de ahí con una escopeta de barril. Vale, estas vallitas nos van a rentar, creo. ¿Lila? Joder. Bro. Madre mía. Bien, bro. Me lo hice. David, es que tienes un hombre de streamer snipe, tío. Mira, hay otra cosa lila ahí. Necesito un AUG, tío. La verdad es que la laseada que le pegue con la pistola fue curiosa, ¿eh? Buah, otra vez con la slone y su prima, bro. A ver. Uh, no te creo. No te creo una AUG lila, chicos. No te creo. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Cómo que no le he dado, bro? ¿Cómo que no le he dado, bro? Otra lila llevaba. Vale, esto me lo llevo. Ok. El channel más difícil de mi vida, pero bueno, no pasa nada. Vale, nos vamos. Hostia tú, hostia tú, señores. Vale, a ver si me da un botiquín por aquí. Creo que algo me puede dar, ¿no? Hostia, su fusil lila, señores. Aunque ese es su fusil, no soy muy fan, ¿eh? La verdad es que la escopeta también la esperaba bastante, bastante mejor, ¿eh? O sea, lo que es, chavales, la escopeta de esta lila, digo, me la he hecho porque, digo, será buena. Pues no, parece ser que es bastante cagarro, ¿eh? Prácticamente me he hecho esto. Y me voy allí. Perfecto, chicos. Auge en mano ahora todo el rato, ¿eh? Vale, alguno me tengo que hacer desde aquí, ¿eh, chicos? El típico así que está un poquillo más empanado. Tú sabes, tú sabes. Tengo un mejor loot ahora, ¿eh? No, no me sirve, no me sirve. No nos sirve, chicos. ¡Ey! Se le ha caído la conexión. Vamos. Una kill free, gente. Balas voy muy bien también. Vale, tienen que estar por ahí, yo creo. A ese nos vamos. Nos vamos a ese de una, bro. Tanque de carretes pillado. Un cochecito por ahí. Vale, acaba de caer uno arriba, ¿eh? Del Zeppelin. Mucho cuidado. Dos, 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 dos. Se están peleando, se están peleando. No te creo, bro. No se me puede escapar ese, bro. Ojo, tiene otra cosita por aquí. Seis splashes, bro. Se me ha escapado ese, bro. Yo no sé ni cómo, tío. Mira, tenemos un tanque ahí a lo lejos. Tranquilidad. Lo que tengo es caerme de caída. Otro coche por ahí. Tengo uno debajo, ¿eh? Eso lo sé, 100% que tengo uno debajo. Mira ese. Lo he reventado, bro. Uf. Buah, me viene de lo... No, no, no. Nada, no, vamos, no, vamos. Aquí hay la zona, chicos. Quedan cinco enemigos. No puedo perderla. Le va a ser que me tengo que posicionar muy good, ¿sabes? Eh, se están pegando. Está aquí dentro, eh, full campeando. Pero full, full, full. Quizás el jetpack me vendría bien, eh. Nos vamos. Vale, ¿dónde está? Ahora tengo toda la presión porque veo que puedo hacer el challenge, ¿sabes? Pero que también lo puedo joder muy rápido, el challenge. Tú me entiendes, ¿verdad? Esto es la zona. Por aquí no puede venir nadie. A ver si por casualidad me encuentro una barril lila. Sé que las posibilidades de que se ocurran son muy bajas, pero nunca se sabe. Más splashes. Vale, la zona. Por aquí. Por aquí la zona. Creo que nunca he ganado con todas armas lilas, eh. Quedan tres, chaval. Un barret. Por aquí esta colina es buena, pillarla. Controlar esta colina. Va a ser bastante interesante. Pero están full campeando, ¿no? Me di 29. Mientras que no me venga nadie por detrás. Vale, esta vida que me ha quitado la recupero, eh. Chicos, soy el único que le pasa que la mira a veces del punto rojo se le mueve sola. Porque a veces me da como unos tirones la mirilla del punto rojo. ¿Qué digo yo? ¿Por qué? ¿Esto por qué, bro? Mira. Ahí está la tumba, gente. La tumba esa del lifehack que expliqué. A mí a veces de repente la mira más así, ¡pam! Y se me mueve sola, ¿sabes? Hay uno aquí, creo. Vamos a ver dónde cierra la siguiente zona porque me están campeando bastante, eh. Los últimos. ¡Hostia! Vaya craqueada, ¿no? ¿Qué craqueadita le he pegado? Me quedan dos. Vaya craqueada le pegué ahí, sí, bro. Vale, voy a pillar la posi. Vale, vamos a posicionarnos por aquí. Nada, tranquilos. Esa piedra, esa piedra es buena, posi. Esta piedra, chicos. Vale. Esta piedra es muy buena, posi. Está ahí. ¡Menos mal, bro! Pensé que me mataba al final. Pensé que me mataba al final. Consigo ganar con armas lilas el merodeador. No me lo puedo creer. Menos mal. Menos mal, chavales. Let's go. GG en el chat. Hostia, tú pensé que me mataba al final. Te lo juro, eh. Lo juro, chavales. No me 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 lo juro, chavales. Gracias por ver el video.